Gracias por continuar en Sobre la Noticia Edmundo, a ustedes amigos y amigas que nos están observando, que nos están viendo, decirle que el 31 concluye el plazo dado por el gobierno, las autoridades de salud para que la población se administre la tercera dosis de la vacuna contra el COVID, porque a partir de esa fecha van a exigir que la tarjeta tenga las tres dosis, porque la cuarta es una dosis opcional. Ahora, ¿qué va a ocurrir eso? Nosotros no lo sabemos porque no sé si te ha ocurrido a ti, Edmundo, pero he estado en este fin de semana y el jueves y el miércoles en centros comerciales de la capital y no están exigiendo eso, casi ninguno. En los bancos sí lo exigen, y sigo diciendo, los bancos sí lo exigen, pero en los restaurantes hay una dicotomía que yo no la entiendo. ¿Tú sabes qué hacen en el mundo? Pues piden que tú entres con la mascarilla, ¿verdad? Desde que tú entras te la quitas y nadie tiene mascarilla ahí. Y no es verdad que hay distanciamiento. No, no, es que no es por ahí. No, 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 pero no es por ahí. El problema es que los que están al lado de la mesa tuya y los que están al lado del otro lado, tampoco lo tienen. Bueno, tú tienes toda la razón. Lo que yo te quiero decir a ti es que tú vas a un restaurante y tú fuma, bebe, come. Entonces lamentablemente tú no puedes hacer con la mascarilla. Evidentemente que ahí es prácticamente imposible cumplir con la norma de la mascarilla. Pero no exigen la tarjeta de vacunación que por lo menos debieran hacerlo. No, no. Y tengo que decir que en centros comerciales que me pedían la tarjeta ya no me la están pidiendo. No, eso se olvidó. Eso nada más en la mente de las autoridades. Ya no me la están pidiendo. Imagínate, el gobierno pretende que el 31 todo el mundo tenga la vacuna. Hay 5 millones, casi 5 millones de ciudadanos con las dos dosis. Pues la tercera solo hay 1 millón 500 mil. ¿Cómo, cómo de aquí al 31 va a llegarse a los 4, casi 5 millones si la gente no está acudiendo a los centros de vacunación? Entonces ya el presidente mismo lo dijo, que él no iba a tomar restricciones que afecten al turismo. Esto aquí haga lo que usted quiera y que nos salve Dios. Porque el PRM y el gobierno están en otra cosa. ¿Tú saben qué están? Bueno, doña Milagros planteó en la mesa de la reforma a la Constitución que se quite el 50 más 1 para ganar las elecciones en la primera vuelta porque según ella eso es... Se lo debían a Peña Gómez. Exacto. Eso se lo hicieron para impedir que Peña Gómez llegara a la presidencia y que hoy entonces debiera reivindicar el partido que sigue a Peña Gómez, los ideales de Peña Gómez para que el que siga, que aparentemente va a ser Luis Sabinader, pueda ganar por mayoría simple. Ja, ja. La verdad que eso es un chiste, me imagino. ¿Por eso me reí? Que hizo... Doña Milagros. Y lo defendió cuando la criticaron. Me imagino que es un chiste que hizo Doña Milagros, quizás una forma de desviar la atención, que la gente se ponga a pelear y a acusarla a ella, porque ella puede pagar el costo político, pero el tema, por ejemplo, de Punta Catalina y el fin de comiso es un tema que está afectando a la imagen del presidente de la República, la imagen del gobierno y ella prefiere, me imagino que una estrategia de comunicación... Una bola. ...como una comunicación política, tú que sabes mucho de eso. Yo no sé. Me imagino que esa es una estrategia de comunicación política para que la gente se ponga a hablar de eso. Sin embargo... Porque ¿quién va a aprobar eso? ¿Tú sabes qué provocó? Solamente, solamente que los del PLD y los de la Fuerza del Pueblo, de repente se metan a políticos estúpidos, políticos tontos y aprueben eso. Se sabe que no lo van a hacer, a menos que el PRM, que habla tanto de transparencia, esté dispuesto a sobornar a diputados y senadores del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Solamente así puede pasar eso. Pero el presidente... Porque ellos no se van a hacer un jaraquiri. El presidente Luis Abinader garantizó desde España, por eso te digo, que esos son ruidos que el presidente que estaba concentrado en la feria turística y buscando inversión tuvo que referirse a eso en dos ocasiones. Y garantizó que ni la reelección la van a quitar esa que está puesta con la parte a Danilo Medina, cómo tampoco van a incluir o le van a quitar esta parte que tiene que ver con el 50 más 1. Eso le da uno las garantías. Ajá. Sí, porque Abinader, yo creo que Abinader es un hombre transparente. Ajá. Sí. ¿Tú crees que no? No, no, yo no digo que no. Pero en política, en política no es un asunto de transparencia, es un asunto de coyunturas. Bien. Manejo del discurso dependiendo del momento. Entonces, en este momento, cuando el gobierno no ha cumplido ni siquiera dos años, el presidente no te va a decir, si yo voy a reelección, ni tampoco te va a decir, si yo quiero que quiten el 50 más 1. No te lo va a decir. Bien. Nos informan que nos ha llegado el final del programa. El tiempo se nos acabó, Edmundo. Bueno, entonces, vamos a darle la gracia a los amigos y amigas que han estado con nosotros durante este domingo, que el domingo próximo recuerden que tienen el compromiso, pero nosotros les dejamos justamente con un resumen que tiene que ver con este tema preparado por el amigo Nino Germán Pérez. Buenas noches. En el caso del Tribunal Constitucional está la decisión de declarar inconstitucional o ratificar el 50 más 1 en las elecciones presidenciales. Un grupo de juristas sometió un recurso bajo el alegato de que viola la Constitución de la República. El balotaje del 50% de los votos más 1 fue establecido para las elecciones presidenciales del 1996 y la legislación de la República Dominicana establece que para alcanzar la presidencia, un candidato debe superar el 50% más 1 voto de los emitidos válidos. Sin embargo, cuatro años más tarde, ese precepto constitucional fue violentado durante las elecciones del 2000 cuando el ingeniero Hipólito Mejía, candidato presidencial del PRD, sacó 49,7% y fue legitimado por Joaquín Balaguer, líder del partido reformista, quien rechazó hacer el juego al PLD y su entonces candidato, Danilo Medina, que reclamaban una segunda vuelta. El balotaje del 50% más 1 fue aprobado como una trampa para cerrar el camino hacia la presidencia del doctor José Francisco Peña Gómez sobre quien recayó una de las campañas más sucias en la historia electoral dominicana, tildado de haitiano. Hay que ver el resultado del 50% más 1, hay que ver si el reparto que se hizo de posiciones hizo más fuerte y mejor el servicio público. Hay que preguntar qué pasó con UNSA, qué pasó con la Cancillería, qué pasó en Inespre, qué pasó, algunas cosas habrán sido formidables, algunas son graciosas. Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD, partido del cual Peña Gómez fue líder y candidato, cree que pese a que el porcentaje fue diseñado para bloquearlo, no debe ser modificado ahora para beneficiar al gobierno. Nosotros rechazamos categóricamente cualquier iniciativa de reforma constitucional para procurar un proceso relacionista. En ese sentido, nosotros hemos sido coherentes con lo que son las leyes, la constitución y nuestras normas estatutarias. Entendemos que no hay por qué alterar esa situación y rechazamos cualquier movimiento en esa dirección. Alguien dijo, bueno, eso fue para probar a Peña Gómez, yo creo que sí, que ahora eso no está en discusión y mi partido tampoco lo asume. Para participación ciudadana, la discusión de este tema no es de interés nacional por el momento, y mucho menos cuando para ello se necesitaría reformar la constitución. Ya el presidente Luis Abinader ha manifestado que no propugna por reforma constitucional que cambie el sistema electoral, sino que su propósito es dotar de verdadera independencia al Ministerio Público y fortalecer el sistema judicial. Sobre la noticia, Nino Germán Pérez.